Bienvenidos nuevamente y aquí en 23C TV por la web, el programa Torán Sinclali. El día de hoy comentamos acerca de la escritura en el México Antiguo, por consiguiente, en especial por los Amoshtim, es decir, los códices, pero primeramente como escritura. Comentábamos en el bloque pasado acerca de las primeras formas de escritura que hicieron, lograron nuestros abuelos, que eran primeramente en las cavernas, en los acantilados como pintura mural, y después como cerámica, en objetos ceremoniales. Asimismo también en las fachadas de las construcciones importantes. Y hemos visto también los vestigios tan ricos de nuestra cultura, donde algunos objetos fueron ricamente decorados, preciosamente pintados con pigmentos minerales. Y los murales, por supuesto, muy conocidos de Tetitlan, Teotihuacan, donde está Tlalocan, los vasos mayas, ¿verdad? Tlalocan, donde se ve cómo el tonal, la energía, el alma del hombre preamericano, cuando después transmuta, atraviesa la línea para entrar a un estadio de existencia espiritual, ¿verdad? Dejaron plasmado en Tetitla, en Bonampag, en Chichen Itza, en Tulum, en fin, en muchos lugares son prueba de ese grado de conocimiento alcanzado, ¿verdad? Y en la siguiente fase, o el siguiente elemento, son los tenonotzali, es decir, los petroglifos. Los petroglifos, pues, que también son escritura, puesto que en muchos de ellos están el registro de tierras, el registro histórico de personajes que lograron algún avance, algún desarrollo, a alguna proeza histórica o cultural en la comunidad. Entonces, ese acto sobresaliente, pues, fue motivo de dejarlo registrado en los elementos más naturales y que mayor durabilidad pudieran tener, en este caso, la piedra, la roca viva, ¿verdad? Hay innumerables testimonios al respecto. Estelas mayas, mixtecas, mexicas, zapotecas, muy antiguas, donde la estilización de la forma ya nos da una lectura, porque algunos de estos personajes, ¿verdad? Son, tienen una estilización. Y, por supuesto, hay otros muy complicados, como son marcadores en juegos de pelota, como son los genealógicos, que ya tienen una combinación de ideogramas, en la cual, inclusive, llevan a algunos cómputos numéricos, ¿verdad? Y que, a su vez, nos dejan ese testimonio de un registro muy sobresaliente acerca del desarrollo logrado y alcanzado por nuestros abuelos. Estos tenonots van desde los más sencillos, con algunos glifos, si acaso para delimitar los territorios, y otros que se colocaban en las grandes plazas, muy grandes, algunos con una altura hasta de 3 metros, 4 o 5 metros, y una antigüedad, pues, este, altamente reconocida de 2.500 años antes de la era cristiana. Son, por ejemplo, los que, inclusive, trajeron los abuelos mexicas de Teotihuacán a México Tenochtitlán. Cuando ellos llegaron a Teotihuacán, ya a Teotihuacán había tenido mucho tiempo de haber sido abandonada y llegan, retoman algunos valores culturales. Y, por supuesto, en el bagaje que tenían de pueblo migrante, pues, también tenían ese conocimiento del registro y la lectura. Tan es así que ellos hacen su libro, su Amoshtin, un libro histórico que es la historia de la migración cuando salieron de Aslan. Cuando salieron de Aslan las siete naciones, no podemos hablar de tribus, porque si vemos la lámina 1 de la matrícula, perdón, de la tira que llaman de la, dicen de la peregrinación. Yo creo que allá hay un error muy grande. No eran peregrinos, porque los peregrinos retornan a su lugar de origen. En cambio, los mexitín, en este caso, aztecas, hoy conocidos como aztecas, salieron de Aslan y para no volver jamás. Entonces, son migrantes, ¿verdad? Y ahí está registrado plenamente que es un islote donde hay siete Teocaltin, o sea, siete construcciones perfectamente ordenadas con un punto de interés, que es el Teocali central, donde están dos señores, Chimalma es una de sus nombres, y el glifo de Aslan. Entonces, ya no son tribus, hay una urbanidad, urbanización, hay orden, hay construcciones que ya denotan un desarrollo técnico y científico. Entonces, estos pueblos, estas naciones salieron de ella con un bagaje cultural, porque no salieron ignorantes, como se nos ha pretendido imponer. Y digo imponer, porque hasta en los libros de texto, desgraciadamente, está en esa información de las siete tribus nahuatlacas, y está considerado como pueblos salvajes y bárbaros, cuando en realidad ya traían un bagaje cultural. Pues bien, este Amostin es un libro histórico que habla de esa migración, y al llegar al lugar señalado, encuentran el águila, que era la señal, ¿verdad? Y fundan la gran México-Tenochtitlán. En la lámina uno, por ejemplo, del códice mendocino, que mandó a realizar el virrey Antonio de Mendoza, después de la quema de todos los códices, que Fray Juan de Sumárraga y Fray Diego de Landa, en la zona maya quemaron, y Fray Juan de Sumárraga en la zona mexica, allá en la gran biblioteca de Culhuacán. Vemos el trazo de la ciudad en cuatro grandes barrios. Vemos en el centro el águila, y vemos en el marco el registro de los años, el cómputo del tiempo. Entonces vemos ya una escritura perfectamente elaborada, altamente desarrollada, bien concebida, porque inclusive están los once señores, que es el consejo de gobierno. Están los cuatro apantes, que dividen los cuatro barrios, Cuepopan, Moyotla, Atzacualpo y Soquipan, que conformaban en ese entonces los islotes del México-Tenochtitlán. En el centro, la gran águila, posada en el Tenochtli, en el nopal de piedra, y soportada por un chimali y un atado de flechas, que nos habla la lucha que se llevó, la lucha fuerte que deliberaron o realizaron nuestros antepasados para hacer este conglomerado. En cada uno de los barrios hay dos señores, un Cihuacuadi y un Tecultli, que soportan un conocimiento. En este caso, en la parte de abajo, hablan de la lucha. En la parte izquierda, está un Tzompantli, un cráneo, que hablan del conocimiento de las ciencias de la vida, ¿verdad? En la parte superior, está un Chakali, una casa de carrizos, que es la primera casa que albergó los conocimientos de las ciencias de la tierra. Y en la parte izquierda, está Tenocht, como el principal fundador de la ciudad, con sus tres tequiguas, en este caso, que respaldan y apoyan en las actividades del Tlactuani. Y enmarca una línea o una franja, una cenefa, disculpen la expresión, de fechas calendáricas, en este caso diríamos de cómputo, del cómputo del tiempo, que es curiosamente lo que el tiempo que duró Tenocht en el ejercicio del poder. Nos llama la atención también en la parte derecha, inferior, está una fecha Omeakat, que es el encendido del fuego nuevo. En esa parte vemos que durante el gobierno de Tenocht hizo el ritual de el acabo del fin del tiempo de un huevo etilistli, es decir, dos yumolpilis. Y por consiguiente, esto quedó registrado como un antecedente histórico, un registro histórico de lo que aconteció en ese tiempo. Ahí vemos también una parte donde están Culhuacán y otra comunidad en la cual se confederaron con los Tenochtars. En ese caso, empezó la diáspora de la cultura mexica en lo que ahora llamamos Valle de México, en la antigüedad, una cuenca lacustre. Este es uno de los libros que nos demuestran fehacientemente del logro y el desarrollo que hicieron nuestros abuelos para el registro de su historia. Desgraciadamente, como comentamos, Fray Juan de Sumárraga quemó tres días y tres noches la biblioteca central que se encontraba en Culhuacán allá en Texcuco. Tres días y tres noches durante la quemazón, la gran tira donde se quemaron pues prácticamente todos los libros porque hoy sabemos que sólo quedaron 12 amostin, 12 libros auténticos mexicas y desgraciadamente Fray Diego de Landa hizo también lo propio en la isla de Maní y sólo hoy encontramos cuatro amostin, cuatro libros mayas para la eternidad. Desgraciadamente de cuántos miles, me atrevería a decir, hasta millones de libros fueron quemados de una forma salvaje, bárbara, atrasando a la humanidad, negando para la eternidad todo el conocimiento y el logro alcanzado por nuestros abuelos para las generaciones futuras, en este caso nosotros. Shkishka Oksé, regresamos en un momento, haremos una pausa, volvemos. Te muy tasky, Shkishka Oksé.